Yo creo que la provincia está sufriendo una situación similar a la que están sufriendo todos los trabajadores en el país. Este gobierno de Macri arrancó despidiendo trabajadores estatales, congelando o poniéndole techo a las paritarias, recortando, llevando a un ajuste feroz que nos toca pagar a todos y como si eso fuera poco, después sacaron los tarifazos, así no se puede. Porque a mí me da la sensación de que con eso que me está pintando, digo primero vamos a reclamarle al gobierno antes de ir a lo del... Yo creo que todos los sectores, de los sectores trabajadores a los sectores que trabajan en la marginalidad, todos tenemos un problema gravísimo, que es que es un gobierno que gobierna para los de arriba, es un gobierno que le preocupa hacer grandes negocios. Los manteros venían de antes. Los manteros venían de antes, pero se van a multiplicar. Y lo que te está diciendo es, hay muchos manteros y nosotros estamos peor, te está diciendo él. Seguramente que hay un montón de negocios que cerraron, porque cierran, porque no pueden bancar el pago de la luz, no pueden bancar el pago de los servicios, no pueden... ¿Me entendés? Y se baja la venta. Entonces, frente a esa situación, a la que lleva la situación económica que genera el gobierno nacional y que transmite en la provincia a la gobernadora, vos tenés, vas a ver cuántos más van a aparecer. Yo soy enfermera, ¿te imaginás la situación de las enfermeras en los servicios con el recargo de tareas? Si vos sos docente y trabajás en 5 escuelas para poder cubrir tu sueldo y encima somos jefa de hogar, muchas de las docentes y las enfermeras, y nos toca para poder llegar a fin de mes, trabajar en 2, 3 lugares, al segundo turno de un día, no saben ni cómo te llamar. Por suerte, a ver, eso se tiene que ocupar el Estado. Los médicos es lo mismo. Lo que pasa es que le ponen los precios a las... El agua, 500%, sin medidor, es una locura lo que hacen con el agua. Vos decís que no lo pensaron ni siquiera antes, al voleo los precios... No, lo piensan, lo piensan para las necesidades de ellos, porque ni siquiera se tomaron el trabajo de investigar cuánto realmente le cuesta a las distribuidoras de luz lo que gastan. Nadie sabe lo que gastan, ponen los precios y la gente está obligada a pagarlo porque si no te la cortan a la luz, al gas, el agua, y eso es un derecho humano básico. ¿Cómo vivís sin luz, sin gas y sin agua? Pero pagamos 50 pesos de luz bimestral, o sea, pagamos 25 de pesos por mes. No podés justificar esa irracionalidad con otra terrible que vos no podés pagar. Sí, pero con un problema previo. ¿Por qué no estatizan? Para que haya verdadero control de cuánto vale distribuir la luz, distribuir el gas, eso. Después tenemos los estatizados y... Con control de los trabajadores, de los usuarios. ¿Hay cuántas organizaciones hay de los usuarios para controlar el tren, para controlar la luz, para controlar el... Pero funciona eso, Ripoll. Por supuesto que funciona. Lo que pasa es que nadie les da lugar, porque no les interesa que haya control. En ningún ámbito del Estado hay control. Nosotros vamos a hacer una marcha hacia la fiscalía de 7 entre 56 y 57, porque vamos a ir a plantear el caso de Josefina, una chica de 28 años que estuvo al borde de ser asesinada, de terminar en un femicidio más de los tantos que se producen uno cada 30 horas por el violento, que en este momento se encuentra detenido, pero sin ningún proceso y con posibilidad de ser liberado. Ella se encuentra, además, tiene dos hijitos, tiene necesidades sociales urgentes, tiene terror, porque lo que pasa con los casos de violencia es que las mujeres quedan en una situación de estar aterrorizadas adentro de la casa, porque en cualquier momento o está libre o lo liberan. Y por eso vamos a ir a hablar con la fiscalía, justamente para que avance en el proceso y se lo mantenga preso por intento de homicidio, que es lo que pasó, porque intentó ahorcarla. Y la verdad que creemos que es urgente, y creemos que es urgente que se avance... Es como un reclamo individual sobre algo más general, ¿no? No, es un reclamo individual y concreto para que visibilicen que las medidas que han tomado los gobiernos no sirven para nada. Bueno, a eso te quería preguntar. ¿Por qué no sirven para nada? Porque si no hay presupuesto, ninguna de las medidas, ninguna ley, las leyes son papel mojado sin presupuesto. Y en el caso de femicidio, es terrible porque al no haber medidas, no hay refugios. Entonces una mujer que va a denunciar, a la vuelta de denunciar... Está más desprotegida todavía. Pero por favor, está más expuesta y tiene más riesgo de que la maten en la casa cuando llegue. No se puede medir. Como no piensa invertir un peso. Hay cuatro pesos por mujer por año para destinar al tema de violencia. Nada. Entonces, no hay refugios. Fijate que tendría que haber 43.000 en el país y hay 43.000. Vilma, en la provincia de Buenos Aires, el Consejo de la Mujer que de alguna forma, sin presupuesto, pero se ocupaba de generar políticas públicas, dejó de tener autonomía y pasó a ser una subsecretaría dentro de la Secretaría de Derechos Humanos a partir de la gestión de vida. Con el mismo presupuesto. Con este gobierno, por supuesto, con los despidos estatales, además hubo un desmantelamiento de los programas que ayudaban. Entonces, estamos en una situación peor, pero no se resolvió para nada el problema. Y eso es grave, porque si vos no tenés refugio, no tenés dónde ir. Si vos, ahora, si vos lograste tener atención psicológica o atención legal gratuita, que tampoco hay, pero si lograste tener y te dieron la restricción perimetral, uno de cada tres de los violentos avanzan en ir hasta la casa, violan la restricción y no hay nadie que controle. Nosotros le decimos, que el botón antipánico le traslada a la mujer la necesidad de controlar el tema. Nosotros queremos la pulsera magnética o la tovillera magnética que nos pueda permitir, y por supuesto con una central, que esté controlada por las organizaciones de mujeres. Y creemos que si se puede avanzar así, vamos a ir consiguiendo que las mujeres se sientan más tranquilas de poder andar por la calle. Que el violento no se acerque a la casa o no se acerque a ella.